Mi nombre es Carolina Ortega Contreras, soy politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en análisis de políticas públicas y especialista en gestión territorial de la seguridad. También soy magíster en política pública. Quiero recomendar hoy el artículo El tránsito de seguridad del Estado a seguridad ciudadana en Colombia, 1991-2013, una aproximación desde los referenciales de política pública. Este artículo tuvo como objetivo verificar el tránsito de seguridad del Estado a seguridad ciudadana en Colombia, de esos dos enfoques, durante ese periodo de tiempo, mediante la aplicación de un enfoque teórico de análisis de política pública, que es el enfoque de referenciales de Pierre Müller, un exponente de la Escuela Francesa de Políticas Públicas, que se centra en la dimensión cognitiva de las políticas, se busca analizar un poco el cambio entre una política u otra. En este caso, la idea era generar unas recomendaciones de política que fueran de utilidad para mejorar procesos de seguridad ciudadana en el país. En el análisis que se desarrolló de políticas, sobre todo de orden nacional, se pudo concluir que efectivamente Colombia ha avanzado en ese tránsito de un enfoque de seguridad nacional exclusivo de las fuerzas militares, en donde efectivamente se busca garantizar la soberanía del territorio y prima la defensa nacional, hace un enfoque de seguridad ciudadana mucho más integral, en donde se involucran múltiples actores más allá de la Policía Nacional, por ejemplo, las autoridades político-administrativas, la academia, el mismo ciudadano como coproductor de seguridad. Y en este caso, a pesar de que se observa ese cambio, también se observaron de manera concluyente algunos grandes desafíos. Desafíos como que hay una ausencia de un enfoque de seguridad ciudadana como Estado en intervención de los fenómenos rurales, no sobre todo en temas de seguridad pública y mantenimiento del orden público, sino de promoción de la convivencia y la prevención de violencias en entornos rurales. También se observó en este periodo de tiempo que hay debilidades en el trabajo mancomunado entre autoridades responsables de temas de seguridad ciudadana y falta fortalecimiento en los mecanismos de acceso a la justicia, debilidades en esta materia. También, efectivamente, como muchos autores lo han mencionado, limitaciones en la diferenciación de roles entre la fuerza pública por las dinámicas propias del país y del conflicto armado y una inexistencia de un concurso decidido de la ciudadanía más allá de su reconocimiento formal. Hace falta promover un poco más la coproducción de la seguridad de la mano con los ciudadanos. Esto al final nos deja unos grandes mensajes y es que la seguridad ciudadana debe dialogar con otras políticas, con la política social, con la política económica, debe atender los fenómenos de manera integral, atendiendo o comprendiendo que la violencia tiene múltiples causas, pues se necesitan más capacidades para poder responder o atender esas múltiples causas y es necesario diseñar intervenciones de manera heterogénea y no homogénea, no pensadas del centro a la periferia, sino al contrario, de los territorios hacia el centro. Muchas gracias y espero que puedan consultar el artículo. Es muy interesante y todavía es vigente para la realidad nacional.